Aventureros, aventureras, como están, como están, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal, bienvenidos aventureros, bienvenidos aventureras a un nuevo episodio de la venganza y hoy vamos a estar viendo la venganza de Santa Claus, cometimos algo muy malo y Santa Claus se va a vengar de nosotros, de Papá Noel, así que si quieren ver que es lo que sucede y como logramos arreglar para que ya toda la navidad vuelva a su normalidad, no se despegue de sus asientos, de sus celulares, de sus computadoras y donde sea en donde nos estén viendo, porque vamos a comenzar y recuerden pasar al canal de Mini Marvin y de Serra Gato que se encuentra acá abajo en la descripción y recuerden también aventureros, aventureras que hay más venganzas en el canal de Gato y de Mini Marvin, pasen a verlas y disfruten el video, comencemos amigos ¡Oh, Gato! ¡Te dije que eso estaba súper divertido! ¡Ay, Maya! ¡Ya me duele el pie! ¡Ya me quiero salir de aquí! ¡Te dije que con patines! ¡Ya se me congelaron mis patitas! ¡Ay, Gato! ¡Pero qué no eres feliz! ¡Y por fin puedes estar arriba del agua! ¡Tú qué tantos días el agua! ¡Sí, pero el hielo también moja, Maya! ¡No moja! ¡Sólo cuando se derrite y estamos a menos 10 grados, Gato! ¡Debo qué? ¡Hasta se te congelan los bigotes! ¡Hasta se me congela la colita! ¡Así que me voy a salir de aquí! ¡Ay, Gato! ¡De veras! ¡No aguantas nada! ¡Ah! ¡Entonces hay que jugar el que... ¡Ay! ¿Por qué me quieres pegar, Maya? ¡Porque no aguantas nada, Gato! ¡Te dije! Oye, ¿y si vamos a trollear a Santa Claus? A ver si así... Porque escuché que no me quieren traer regalos, ¿eh? Pero, Maya, nos dijeron estos elfos domésticos duendecillos que si lo molestábamos no nos iba a dar regalos Bueno, señor, lo vamos... Lo vamos a molestar solo un poco ¿Queremos trollearlo, Gato? ¿Tengo que trollear a Santa? Bueno, es verdad, la otra vez yo le pedí un Xbox, este... ¡Guau! Le pedí un Playstation 4, le pedí un Nintendo ¿Y solo sabes qué me trajo? ¿Calcetines? Me trajo un Wii Ya nadie juega con eso, Maya Ya nadie, ahora lo de ahora son los Switch O los celulares Pero, aventureros, aventureras Vamos a ir a trollear a Santa Claus ¿Por qué? ¿Porque Santa Claus? Pues, no me trajo lo que yo quería La Navidad pasada, el otro año No me trajo, solo me trajo un poco de carbón Y unos calcetines Seguramente le di lástima Y pues quiero irlo a trollear un poquito Así que espero y todo salga bien Aventureros, aventureras Aparte va a ser gracioso, ¿no, Gato? Sí, va a ser muy gracioso, la verdad Espero y le podamos robar unos regalos, Maya Yo quiero un pescado de chocolate Yo quiero un pescado de naranja No sé qué tal sabe eso Por acá está, Gato Mira, allá está nuestra presa Nuestra grandísima presa Se está preparando Ya está huyendo de nosotros, Maya Ve, ya tiene sus renos preparados Es Rodolfo el reno Es Rodolfo el reno A ver, vamos a... A ver, vamos a... Vamos a molestar a Rodolfo Roja como las manzanas Todos son Rodolfos Oh, es verdad, Maya Creo que los clonó Los... Santa, seguramente Él se regaló una clonación Y a veces... Niños, ¿qué hacen ahí? Eh, Santa Santa Claus, Santa Claus Hola, amigos Hola Hola, amigos Oiga, oiga Señor Santa Y yo quiero un perrito Y quiero un gatito Y quiero una dona ¿Quieres un hermanito, Gato? ¿Quieres un hermanito, Gato? Perro, lo quiero para que... Para que lo tenga cerrado No te puedo dar otro gato No sé cómo dar eso Señor Santa Oye, Santa no regala animales Díganme, díganme Este... ¿Me va a traer mi... Mi iPhone X? Depende de cómo te hayas portado, Maya Me he portado realmente bien, señor Santa No sé Eso lo veremos cuando esté entregando los regalos Oiga, oiga Le tengo una pregunta Le tengo una queja en nombre de todos los niños De... ¿Y este qué? Pues se quedó tieso Ah Le tengo una queja de todos los... A nombre de todos los niños ¿Por qué, señor Santa? No nos trajo nuestros regalos que queríamos el año pasado? Yo le pedí un PlayStation 4 ¿Y sabe qué me trajo, señor? ¿Qué le traje? Pues usted debería de saber ¿Por qué me trajo eso y no me trajo el Play? Porque te portaste mal de seguro No, yo me porté realmente bien Ayudé a mi mamá en sus tareas Lave los platos Estás diciendo, Maya No mientas Te portaste mal Por eso te traje Lo que tenía que traerte Además Nunca veas el amor y la amistad Por un regalo o por dinero Siempre verlo por las causas Que hace una persona por ti Oye, Santa Un niño que me molestaba Le trajeron un Play Y a mí me trajeron un Wii ¿Qué pasó ahí? De seguro el niño se portaba mejor que tú Pero me molestaba Le estoy diciendo, señor Santa Que a mí me pegaba Pero, ¿qué tal y se portaba mejor que tú? Y tú molestabas a más personas Yo no he molestado a nadie, Maya ¿Te molesto a ti? A veces me molestas, gato Y me troleas Mira, señor Mira, Santa Venga corriendo hacia acá Hacia allá enfrente ¿Hacia dónde? Hacia allá enfrente, corra Le habla a Rodolfo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cayó de nuestra trampa! ¿Qué les pasa, niños? ¿Qué les pasa? ¡No! Oye, no ¿Qué les pasa, niños? Este solo es un jueguito Este año no tendrán regalos ustedes dos ¡Eh! ¡Pale! ¿Por qué? ¡Pare de duendecillos! Yo ya me tengo que ir Era una broma Era un video Era una broma para un video de YouTube, señor Santa No Las bromas son inocentes Santa Claus no se presta para bromas ¿Cómo que no? ¿Y cómo hace reír a los niños? Los hago reír ¡Con felicidad! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yo quiero ese balón! ¿Me lo das? ¡No, niños! ¡Échamelo! ¡Échamelo! ¡Lo agarro de pechito! ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Para un niño bueno que no ha... ¡No! ¡Bájate aquí, gato! A ver, a ver ¡Vamos por el balón, gato! ¡No, bájate! ¡Se lo va a dar a Rodolfo, James! ¡Sí, ya tiene un balón! ¡Ya lo traigo, gato! ¡Traigo el balón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué hacen, niños? ¡Miren, miren! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá! ¿Por dónde? ¡Por acá! ¡Ahí está su balón! ¡Sí, ya está su balón! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué grosero, niños! ¡Más hondo, gato! ¡Más hondo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora tú, ahora tú lo agarras! ¡Porque a mí me va a ver! ¡Bueno, niños! ¡Ya me tengo que ir! ¡Me despido! ¡Oiga, señor! ¡Ustedes! ¡No! ¡Sus renos! ¡Se ve enfermo, eh! ¡Vá! ¡Corre, gato! ¡Corre! ¡Se cayó en un beso! ¡Ay! ¡No! ¡Van a ver, niños! ¡Van a ver! ¡Uh, señor Santa! Bueno, creo que ya nos vamos, eh! Espero y todos tengan sus regalos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nos regalos! ¿Cuál es el regalos? ¡Ay! ¡Pásese! ¡Oh, te pegó! ¡Señor Santa! ¡Espera, espere! ¡Espera, ya nos vamos! ¡Espera! ¡Espera, espere! ¡Espera, espere! ¡Vaya, vaya a su trineo! ¡Vaya! ¡Ay, lo siento, señor! ¡Gato, tienes la... ¡Ay, ay! ¡Oh, no lo vio, no lo vio! ¿Qué hacen? ¡Aquí dame la pelota, niño! ¡No! ¡Es... ¡Es mío, es mío! ¡Es tu pelota, niño! ¡No, ya la la vio! ¡Ya la la vio! ¡Lo que se lame ya no se da! ¡Gato, gato, sal de ahí! ¡Me está golpeando, vaya! ¡Uy! ¡Señor Santa, espérese! ¡Ni se ve enojado, señor! ¿Por qué está enojado? ¡Si se ve feliz! ¡A gato, gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Voy por más regalos! ¡Espera, espera, espera, gato! Tengo un plan ¿Qué? Espera, ve, ve, ya lo perdimos Ven para acá, sígueme ¿Qué? El plan, pero quiero más regalos, Maya Me gustó el oso, parecía el oso de Annie Vamos a pedir... Tenemos que... ¡Aventureros, aventureras! ¡Ayúdenos para pedirle una grandísima disculpa a Santa Claus Y nos perdone por molestarlo Porque creo que lo hicimos enojar Y si no, se le va a hacer tarde Para los regalos, gato Ya hay que regresarlo Espero y no tenga tanto rencor de lo que le hicimos Porque era una pequeña broma No queríamos a Santa Una pequeña broma piadosa Así que, aventureros, aventureras Ayúdenos dejando un gran like Para que Santa nos perdone Y perdone a, pues A todos los niños Que le decían cositas malas a Santa Y así nos traigan nuestros Pues nuestros regalos, gato Nuestro... Lo que le pidamos Es verdad Yo quiero un pescado, como dije Yo quiero una espada nueva Para mis grandísimas aventuras Así que, bueno Les vamos a contar A la de tres Una Dos Y... Tres Tres ¡Uh, uh, uh! Espero ya hayan dejado su Aventulike Y vamos a ver A pedirle a Santa Y regresarle las cosas, gato ¡Vamos! Vamos, señor Santa Señor Santa Claus Señor Santo Claus Señor Santo Claus ¿Qué hacen aquí otra vez ustedes, pillos? No, no, señor Santa No, 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 no No se quiera vengar de nosotros Solo era una broma Tiene, tiene granadas, Maya ¡Ay! ¡Ay! Caí en mi propia trampa ¿Por qué tiene granadas, el señor Santo Claus? Baja de aquí, gato ¡Oh, no! Le tiré la granada Se le va a romper su... Señor Santa ¡Tenga cuidado su trineo! ¡No, su trineo, señor Santa! ¡No! ¡Lo hicieron! ¡Ven para acá, niño! ¡Gato, ¿qué hiciste? Señor Santa, lo siento ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! No, señor Santa Claus Lo siento ¿Dónde estás, niño? ¡Ven para acá! ¡No! ¡Era broma, señor Santa Claus! ¡Se abrió solita! ¡Ah! ¡No, gato! ¡No! ¡Mató a gato! ¿Tú también? Señor Santa Claus, no ¡Déjeme en paz! ¡Tú también, vaya! ¡Déjeme estar a solo con... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Nadie me arruina mi Navidad! ¡Nadie! ¡Ni unos par de pillos! ¡Gato! ¡Gato! ¡Le rompimos el trineo a Santa! ¿Y ahora cómo lo... ¿Qué vamos a hacer? Maya, ese Santa Se ha de haber enojado un buen, ¿no? ¡No lo sé, gato! Porque ya no va a poder... ¡No, no, no! Ya no va a poder... Ya no va a poder llevar los regalos Maya, hemos arruinado la Navidad Allí está, allí está el señor Santa Ten cuidado Y lo estoy viendo Pero Maya, no se ve enojado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gato! ¿Dónde están esos niños? ¡Maya! Está muy enojado Está muy enojado ¡Ven para acá! ¡Ya te vi! ¡No! ¿Por qué nos quiere matar? ¡Señor Santa, espere! ¡Venga, por acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Señor Santa, no, pero espera! ¡No, no voy a ir para allá! ¡Ay! Gato, ¿por qué nos quiere matar? ¿Por qué se quiere seguir vengando de nuestro... ¡Oh, oh, oh! Su trineo, Maya Se lo rompimos Creo que se lo debemos que reparar ¡Ay, está enojado! ¡Venga niños! ¡Ah! ¡Pero no es bueno, gato! ¡Gato, eso es bueno, no es malo! ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? No le hicimos nada ¿Qué le hicieron a la Navidad? ¡No! ¡Me lo tracé por su culpa! No le hicimos nada ¡No! Gato, arruinamos la Navidad Mira, mira Aquí está Aquí está su balón Ahí está su balón Si quieres soy un reno ¡No me golpeé! ¡Ven para acá, niño! ¡No, no, no! ¡Malqueado! No, no somos mal creados ¡Somos buenos! ¡Estoy bueno! ¡Mi mamá me dice que soy el mejor gato! ¡Que soy el mejor gato del mundo! ¡Tal vez tenemos que... ¡No! ¡No, gato! ¡No vengaré! ¡No vengaré! ¡Me quitaron mi Navidad! ¡No! ¡Gato! ¡Gato! Creo que no podemos salvar la Navidad Solo podemos salvarla retrocediendo el tiempo, gato ¿Y cómo retrocedemos el tiempo? Con Aventulites, gato Hay que pedirle ayuda a mis aventureros Pídeles ayudas ¡Aventureros, aventureras! Ayúdenos Ayúdenos Si nos dejan muchos likes En este momento podemos retroceder Podemos retroceder el tiempo, aventureros Y podemos volver a donde Antes de que conociéramos a Santa Y solo irla a saludar Y solo decirle que se vaya en su trineo Sí, así que vamos Vamos, gato Comenten acá abajo Los vamos a ayudar a que Santa sea bueno Santa es bueno Comenten acá abajo Santa es bueno Y vamos a retroceder el tiempo Y no olviden dejar su like Así que vamos a contar, gato Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Retrocediendo el tiempo, gato! ¡Ya está el bueno! ¡Mira, gato! ¡Cómo patinamos! ¡Maya, ya me duelen mis pies! ¡Esto es un guillabú, maya! ¡No, gato! Si volvimos al tiempo Nos dejaron Nos comentaron Y nos dejaron sus likes Pero, ¿por qué dijimos eso otra vez? No, no lo sé Creo que volvimos A ver, vamos a ver a Santa Estuvimos unos segundos Tras el pasado, maya Eso fue interesante Sí, volvimos al pasado, gato Creo que le vamos Oye, ¿y otra vez le vamos a quitar su juguete? No, no, gato Debemos de ser buenos Hemos enseñado el mal A mis aventureros Y no, tienen que ser buenos Con Santa Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Cuando eres malo, ¿no? Se convierten en éxito Si te atacan Sí, ya no te dan regalos Arruinamos la Navidad Lo bueno que nos ayudaron A volver Mis aventureros al pasado Oh, mira Ahí está Santa ¡Santa! ¡Hola, Santa! ¡Hola, niños! ¡Jo, jo, jo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, niños? Bien, mira, Santa ¿Tienes un regalo para mí? Perfecto, me he portado ¿Quieren un regalo, niños? Oh, es hasta que llegue a Navidad, ¿no? Es hasta que llegue a Navidad Señor Santa, yo quiero una nueva espada aventurera Para que pueda cumplir muchas aventuras el siguiente año Y se suscriban mucho a mi canal Si usted se ha portado bien como Los aventureros y gatos aureos Tendrán lo que quieren esta Navidad ¡Oh, jo, jo! Yo quiero pescado de chocolate ¡Oh, jo, jo, jo! Bueno, señor Santa Lo dejamos Que siga trabajando ¡Me voy! Miren, le regalo un pescado Para que tenga energía ¡Oh, gracias, gato! ¡Gracias! ¡Me voy, niños! ¡Adiós, Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Vaya, hay que echarnos a correr de aquí Porque los renos sacan mucho aire Y nos vamos a enfermar ¡Sí! ¡Aventureros, aventureras! ¡Lo hemos conseguido! Ya no nos portamos mal Ahora nos portamos bien Y Santa se va a ir a repartir los regalos Así que Aventureros, aventureras ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a toda su familia! ¡Feliz Navidad! ¡A todos! Que disfruten su grandísima Navidad Y nos vemos en un siguiente video ¡Woohoo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! No olviden dejar su aventura Si aún no lo han dejado ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.